Marianne da clases de pintura a un grupo de mujeres, posando para ellas mientras les explica la técnica. Repara entonces en que alguien ha colocado un cuadro que no estaba allí, un cuadro suyo que una alumna subió de la bodega y que le dice se llama retrato de una mujer en llamas, que hizo mucho tiempo atrás y que representa a una mujer cuya parte baja del vestido está ardiendo. Años antes, Marianne acudió a una lejana isla de Bretaña. Poco antes de llegar se cayeron sus herramientas de pintura, por lo que no dudó en lanzarse al agua para recuperar su caja. Al llegar a su destino está totalmente empapada, costándole llegar a la casa cargada con todo, siendo recibida por Sofie, la criada de la casa, que le dice mientras atiza el fuego de la sala de recepciones, que lleva tres años trabajando allí. La muchacha le pregunta si cree que llegará a pintarla, pues hubo antes que ella otro pintor que no lo consiguió. Ella busca luego con curiosidad el lienzo, viendo que está terminado a falta de la cabeza, que no está pintada. Sofie le muestra un elegante vestido verde para el cuadro, dando ella su visto bueno. Recibida por la madre de la muchacha que debe pintar, la condesa, que le muestra un cuadro en que aparece ella misma de joven, contándole que es un cuadro que pintó su padre en sus inicios en Milán para enviárselo a su pretendiente. Ahora quiere que ella haga lo mismo con su hija Eloís, pues tiene un pretendiente en Milán, al que si le gusta el retrato se casará con ella y podrá volver a dicha ciudad. Le advierte que su hija se negó a posar para el anterior pintor, que no llegó siquiera a verla, porque se niega a casarse, por lo que deberá pintarla sin que ella lo sepa, pues piensa que es solo un acompañante para los paseos, que deberá aprovechar para fijarse en ella y observarla. En ese primer paseo ve como Eloís camina siempre delante de ella, llevando una capucha, por lo que no logra ver su cara, y cuando se le cae la capucha ve su cabellera rubia, observando como de pronto rompe a correr a toda velocidad hacia el acantilado, corriendo ella detrás por miedo a que haga una locura, aunque cuando llega al borde se para y le dice que quería hacer eso desde hacía años, preguntándole Marian sin morir, aclarándole ella que correr. Bajan después por las rocas viendo como rompen las olas con gran fuerza, tratando Marian de observarla sin que se percate de que lo hace. De regreso a la casa, Eloís le pregunta si tiene algún libro y le pide que se lo preste, resultándole extraño que duerma en esa habitación. Marian comienza a hacer bocetos y los primeros trazos del cuadro. En su siguiente paseo bajan hasta la playa, donde se sientan, comentando a Eloís que le gustaría bañarse, aunque le dice que ignora si sabe nadar. Le pregunta cuánto tiempo estará, diciéndole que estará solo seis días. Se fija no solo en su cara, sino en la colocación de sus manos, haciendo un boceto de la expresión de estas en un momento en que logra ocultarse. Le comenta a Sofie que su trabajo es complicado, pues Eloís se coloca delante de ella o se pasea sola por la playa y no ha logrado verla sonreír, preguntando a la criada si trató de ser graciosa. En su siguiente salida a la playa le pregunta cuándo se casará ella, a lo que le responde que no sabe si lo hará, pues a ella no la obligarán a casarse. Continúa pintando, esta vez el vestido, utilizando a Sofie como modelo. Le dice a la madre que acabó el retrato, pero le pide que antes de mostrárselo, le deje contar la verdad a Eloís y mostrárselo, permitiéndoselo la madre, pues su hija la quiere mucho. Observa el retrato inacabado del anterior pintor a la luz de una vela y lo hace arder. Al día siguiente sale de nuevo con ella a la playa y le confiesa que es pintora y que fue allí para pintarla, y que la noche anterior terminó el cuadro. Eloís le dice que le apetece bañarse, viendo cómo se quita la ropa y se mete con su ropa interior en el mar, observando que no sabe nadar, pero sí flotar. Cuando sale, mientras tiembla, reflexiona y le dice que ahora entiende esas miradas. De vuelta a la casa le muestra el cuadro, preguntándole si ella la ve así, pues no se reconoce, pues no tiene vida. Ella se defiende diciendo que lo hizo de instantes pasajeros, lo que le resta veracidad. Mientras va a buscar a su madre para que vea el retrato, Marian borra la cara, con rabia, reconociendo ante la condesa que no estaba a la altura, y le asegura que volverá a pintarlo, pues cree que no le habría complacido. La condesa le dice que si no se ve capaz, deberá marcharse, aunque su hija dice entonces que se queda, pues posará para ella, algo que extraña a su madre. Lo prepara todo para que pueda posar para ella y comienza en el cuadro. Por la noche Marian se despierta debido a los fuertes dolores menstruales, preparándole Sofía unos paños calientes para aliviarla, diciéndole que no tenía preparados porque lleva tres meses sin tenerla. Marian le pregunta si desea tener a la criatura, diciéndole ella que no y que esperaba a que se fuera la señora para ocuparse del asunto. Al día siguiente la llevan a la playa, y la hacen correr hasta cansarse, recogiendo luego algunas hierbas para hacer una infusión. Se mantiene además colgada, hasta que, por efecto del cansancio, acaba cayendo. Eloise se queda dormida en la cocina junto a Sofía, aprovechando Marian el momento para dibujarla en esa postura, descansando. Siguen con el cuadro al día siguiente, aunque no consigue que le salga sonriente, bromeando ella diciendo que la cólera puede con ella. Juegan por la noche con Sofía a las cartas y ríen. Al día siguiente, mientras la pinta le pregunta si piensa mucho en su futuro esposo, aunque no le responde. Por la noche preparan una bebida y Eloise lee para las tres, mientras beben, la historia de Orfeo y Eurídice, debatiendo sobre la verdadera razón por la que Orfeo se dio la vuelta para mirar a su esposa, lo que hizo que regresara al inframundo. Salen luego en medio de la noche, pues Sofía debe hablar con una mujer para solucionarlo de su embarazo, diciéndole la mujer que sigue en cinta y que vaya a verla en dos días, diciéndole Marian que la acompañará. En el campo están también los demás lugareños frente a una hoguera y comienzan a cantar mientras Marian y Eloise, cada una a un lado de la hoguera, se miran y sonríen. De pronto, el vestido de Eloise comienza a arder por haber estado muy cerca de las llamas y unas mujeres se lanzan a apagárselo, dándole ella su mano para levantarla. Al día siguiente bajan de nuevo a la playa tomándose de las manos, yendo hacia una cueva natural formada por las rocas, donde se besan, aunque tras ello Eloise regresa a casa. Sofía pone la cena para las dos, pues Eloise le dijo que se encontraba indispuesta. Cuando sube hacia su cuarto tiene una visión de Eloise con su traje de novia, y cuando llega a su cuarto la encuentra junto a la chimenea. Ella se acerca y la abraza, posando la cabeza en su hombro, reconociendo ella su miedo, pues conoce los gestos de los amantes y lo ha imaginado muchas veces pensando en ella. Se besan de nuevo y luego se acuestan juntas. Les despierta Sofía, a la que acompañan a ver a la mujer del pueblo que le ayudará a dar fin a su embarazo, que le introduce en la vagina un producto para hacerla abortar. De regreso deben velar a Sofía por si se encuentra mal, pidiéndole a Eloise que las pinte a Sofía y a ella, como si estuviera practicándole el aborto. Al día siguiente continúan con el cuadro, y esta vez Eloise no para de sonreír y se mueve, acercándose Mariana a besarla, tras lo que vuelven a acostarse juntas. Pero por la noche vuelve a tener la visión de Eloise vestida de novia. Terminado el cuadro, Eloise dice que ahora sí le gusta y le pregunta si prefiere que se oponga, diciendo ella que sí, aunque no se lo puede pedir. Sofía le cuenta a Mariana que llegaron noticias de que la señora llegará al día siguiente por la mañana. Mariana corre hacia la playa, donde encuentra a Eloise a la que abraza y le pide que le perdone y le cuenta que su madre llega al día siguiente, por lo que se besan mientras lloran juntas sabiendo que su vida juntas y en libertad va a llegar a su fin. Tras dar los últimos retoques al cuadro vuelven a acostarse, tras lo que le hace un pequeño retrato, para recordarla y la verá a ella al pensar en ella. Pero Eloise también desea poder volver a recordarla y quiere una imagen suya, por lo que se hará un autorretrato, desnuda, retrato que hará en la página 28 del libro Las Metamorfosis, de Ovidio. Cuando llega la madre, observa el cuadro satisfecha y le entrega el dinero acordado, viendo cómo un hombre se lleva el retrato para su entrega. Sofía se entristece al despedir a Mariana, a la que abraza. Cuando entra para despedirse de Eloise, ve que está probándose el vestido de novia, que la madre le llevó como regalo, dándole un abrazo fugaz antes de bajar corriendo las escaleras, pudiendo así verla como sus apariciones, vestida de blanco. Mariana revisa el trabajo de sus alumnas, diciéndole a una de ellas que la ha pintado muy triste, a lo que ella le responde que lo estaba. Mariana recuerda que volvió a ver a Eloise en dos ocasiones. La primera vez en una galería de arte donde exponía un cuadro de Orfeo y Eurídice, que inscribió a nombre de su padre aunque era suyo. En la misma exposición vio que había un retrato de Eloise con su hija, observando que lleva en su mano su libro de Ovidio abierto por la página 28, lo que la emocionó. La vio de nuevo en Milán en un palco que estaba frente al suyo, para asistir a un concierto con las cuatro estaciones de Vivaldi, en que ella no la vio, observando cómo las lágrimas brotaban de sus ojos a la vez que sonreía mientras rememoraba, al escuchar la parte de verano, el momento en que ella lo tocó en el clavicémalo. Si te gustó este resumen, no olvides suscribirte ya que subiré más vídeos así. Gracias.